Con un cine negro. El mercado había puesto en precio, seguramente que Milley ganaba la elección. No sabemos si es primera vuelta, pero sí teníamos una idea, o por lo menos los precios decían que Milley iba a ser el candidato más votado, como ya lo había sido en las PASO. Eso no pasó, un cine negro. Hoy ves caer el precio de algunos activos, caer el precio de los bolos. Esa es la primera noticia. Ahora, ¿dónde están las certezas de esta elección? La certeza es que el tipo de cambio oficial va a estar así hasta el 15 de la noche. Si bien eso ya era el viernes, el jueves era una noticia, producto de la autorización del swap de China para pagar las obligaciones con los fondos monetarios, algunas importaciones, hoy se confirma que esa certeza va a continuar hasta el 15 de la noche, tenemos un dólar oficial parado. Otra certeza también es que vamos a seguir teniendo una brecha cambiaria, quizás en ascenso. Porque otra certeza seguramente será que se necesitan recursos económicos para lograr votos. Entonces, habrá seguramente un sprint final de utilización de recursos para ganar esos votos. Entonces, Argentina tiene varias certezas en materia electoral. Ahora, ninguna certeza en materia económica. El tipo de cambio está atrasado, las tarifas están atrasadas, el gasto público sigue siendo el mismo y cada día más alto. Entonces, lo que también habrá que ver es cómo el masa ministro le explica al masa candidato, al masa presidente, cómo se están rompiendo algunas variables macroeconómicas, como el déficit fiscal, por ejemplo, o la presión tributaria. Entonces, Argentina está difícil y vamos a tener seguramente, acá hasta noviembre, una Argentina muy volátil. Es decir, que los precios van a subir, bajar, y vamos a tratar de encontrarles explicaciones lógicas a la emoción argentina que va a estar a flor de piel. ¿Es casi comparable a la inflación de Alfonsín? Los datos de inflación y los datos de las variables macroeconómicas hoy están complicados y muchos los pueden asociar. Yo creo que cada situación es distinta, la tecnología, los precios, la macroeconomía, el mundo. Por lo tanto, no me animaría a decirte, es igual o compás. Sí, estamos en un momento histórico de inflación alta. Eso es así. Ahora, hiperinflación me da la sensación a mí que es aquel momento en donde vos no podés saber cuánto valen las cosas. Y eso sí es complicado porque Argentina ya tiene una inflación donde nadie tiene noción de precios relativos. Entonces, estamos muy complicados y seguramente tendremos que resolverlo, no solamente un candidato, sino todo el arco político y toda la sociedad. Recién decías que va a ser un mes volátil. ¿El objetivo del gobierno es que no lo sea? ¿De alguna manera que haya el menor cambio posible? El objetivo debe ser ese. O sea, es que los cambios siempre te dan angustia, incertidumbre. Dice que la mudanza de una persona es el momento de mayor tensión, uno de los momentos de mayor tensión. Entonces, lo que hay que tener cuidado acá es que esa tensión no se traduzca en votos que lo hagan perder las elecciones. Por lo tanto, el gobierno debiera mantener el estatus quo lo más acomodado posible. Pero no significa eso que Argentina sea viable. Significa que se va a mantener producto de una fase electoral. ¡Gracias por ver!